Esta semana ha tenido lugar la entrega de los premios que anualmente concede la Fundación Hospital de Madrid a profesionales sanitarios. Estos galardones fueron concebidos para fomentar la docencia, la formación continuada y la investigación con fines sanitarios. Y así lo certifica el director general del Grupo Hospital de Madrid, Juan Abarca Cidón. Un evento especialmente entrañable para nosotros porque constituye una prueba palpable de nuestra apuesta por la promoción de la formación de nuestros jóvenes profesionales. Entre los premiados en esta ocasión se encuentran dos enfermeros que recibieron la felicitación del presidente de su colectivo, Máximo González Jurado, quien aprovechó el acto para hacer una defensa cerrada de su profesión. Creo que va a tener el grupo la oportunidad dentro de muy poco tiempo de conseguir también un aspecto muy necesitado y muy añorado como es precisamente contribuir a la formación de enfermeras y enfermeros especialistas cuando dentro de unos meses ya quede perfectamente regulada la formación de estos profesionales a través de las correspondientes normas que el ministerio establecerá. Por tanto, esa iniciativa extraordinaria que ha tenido el grupo de ser acreditado desde el punto de vista de formación universitaria podrá no solamente en el grado universitario, como en este momento lo está haciendo en la profesión enfermera, sino también en el posgrado a través de las especialidades. Por su parte, el consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, dedicó su discurso a felicitar tanto a los premiados como a la propia Fundación. Y felicitar desde luego a la Fundación por esta magnífica iniciativa, que ya es una iniciativa que se ha consolidado y cuyo objetivo es promocionar la investigación y la docencia y la promoción de las personas como pilares esenciales para mantener el nivel de la calidad asistencial. Sin lugar a dudas, el gran arsenal de conocimiento científico y la capacidad técnica de los profesionales es el principal activo de la sanidad madrileña. El acto finalizó con la entrega de premios a los homenajeados y con la foto de familia de rigor.